La situación que vivimos en España es cada vez más preocupante. Ayer veían las noticias como un español, un español, cometía un crimen y era detenido, juzgado y condenado por ello. Y uno se pregunta ¿por qué un español? Son cosas de gitanos, son cosas de inmigrantes, de romanos, de esquizofrénicos, no de españoles. Sin embargo, la inmigración no solo es algo que se solucione echando a los inmigrantes, sino que tenemos que pasar un proceso de desintoxicación en España. Para deshacernos de esa enfermedad, de algún modo contagiosa, que nos han traído esos rumanos, que nos contagian los gitanos, que nos contagian los esquizofrénicos. Un rumano le roba la cartera, señora. Un rumano no es un amigo, un rumano es un ladrón. Sin embargo, ahora parece que hay que sospechar también de los españoles. ¿Dónde vamos a acabar? Andar por la calle mirando a los lados pensando, ese es español, un infectado. ¿Quién inventará ahora la cuna? Para protegernos a los españoles, de los rumanos, de los gitanos, de los enfermos mentales, que no entienden que son españoles. ¡Uy, esquizofrénico! Yo vivo en mi mundo, yo vivo en mi mundo. Pero no vives en tu mundo, vives en España, esto es España. Si no es tu mundo, vete a tu mundo, fuera de España. Si eres un rumano y eres pobre, ¿qué haces aquí? ¿Acaso no eres pobre aquí también? ¡Fuera! ¡Vete a Rumanía! Allí serás más pobre, te curtirás, serás más fuerte, serás un macho rumano de mierda, nada comparable como el macho ibérico. No sé a qué vienes aquí. ¿A qué esperas, gitano? ¿A qué esperas para abandonar las tierras españolas? ¡Cíngalo! ¡Riquitri, riquitri! ¡Riquitri, riquitri! ¡Que te tengo la vida! ¡Riquitri, riquitri, gitanaco! ¡Vete ya con los rumanos! ¡Vete ya con los rumanos! ¡Y con las esquizofrénicas y bipolares! ¡Que se creen que hay en su mundo, en su mundo! ¡Esto es España! ¡Esto es España! ¡No es tu mundo! ¡No es tu mundo, esquizofrénico! ¡No es tu mundo, romano! ¡No es tu mundo, gitano! ¡Esto es España!